Libros y juegos de educación financiera para peques Empodera con herramientas financieras. Las niñas y niños pueden aprender que el dinero no es malo, es un aliado para el bienestar. Para fomentar una buena relación con él es importante que se tomen en cuenta algunas cosas. Revisar en el adulto las frases que usa alrededor del dinero y que pudiera transmitir de manera no positiva. Antes de hablar de educación financiera hay que hablar de la relación con el dinero. Confiar en que el niño es capaz de conocer y comprender el presupuesto de la casa, así se convierte en un negociador. Saber cuánto dinero tiene y para qué le alcanza. Postergar la gratificación y celebrar. Saber que él dejará de recibir cosas en el presente porque recibirá cosas en el futuro. Hacerlo consciente de lo que obtuvo y celebrarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!